No son suficientemente maduros para darnos cuenta que la canción que hicimos hace dos años para Tarantino no va a ser para Tarantino Y no será, no será porque nosotros nos volvemos Este tío pasa que es locuro Sí, sí O no hemos llegado ahí, vamos, lo hemos llegado ahí Hicimos una canción que se llama Los Rumbareros con Espagueti Westeros pegado a ella con un super actor principal para su próxima película Sancho Gracia Me pareció una idea genial pero me temo que nunca llegó a Tarantino Así que hemos decidido que se lo vamos a pasar a Alex de la iglesia que nos siga mucho más cerca de la iglesia La canción está hecha Así que, a mí ¡Gracias! 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 instrumental del flamenco de los gringos, pero vamos a presentar a Ángel de la Iglesia.